Bienvenidos, bienvenidos a este su programa, tu bienestar al aire, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. A todos los que nos están escuchando a través del 92.7 FM, nada más les aviso que se vienen cambios, ¿por qué? Porque va a entrar a las 6.45 el noticiero de Pedro Ferriz de Conn y se va a mover toda la programación, yo voy a quedar en la noche, todavía no sé a qué horario, pero finalmente voy a seguir aquí vigente para seguir platicando como siempre, con el gusto de siempre. Bueno, y hoy este programa se engalana, se llena de gusto, se llena de mucho amor, mucho cariño, ¿por qué? Porque hay una persona aquí con nosotros que yo la llevo en mi corazón y ustedes ya saben que le digo mi ángel rescatador, a todos aquellos que han oído esa palabrita de mi ángel rescatador, pues sí, aquí está mi queridísima Blanca Mercado con nosotros platicando de temas de crecimiento interior y hoy no va a ser la excepción. Amiga, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti y bueno, qué emoción estar aquí de nuevo, me trae muchos recuerdos y recuerdos bonitos y me da mucho gusto, de verdad, gracias. Pues bienvenida. Lista. Y con este tema de dime con quién andas y te diré quién eres, agárrate pichón. Fíjate que es un tema muy interesante que es el título de uno de mis libros en Pax México y precisamente trata de una reflexión de cómo nos quejamos de la pareja que tenemos o de la pareja que tuvimos y no sabemos por qué nos tocan este tipo de parejas. Y se me ocurrió, tanto escuché esto en sesiones y también con amistades y a lo mejor hasta uno mismo lo ha dicho, revisar qué tipo de pareja eliges y qué tiene que ver el tipo de pareja que eliges con la persona que tú eres. Y revisando me di cuenta de que tiene que ver muchísimo. Una persona infiel, que es constantemente infiel, no buscaría a una persona que no fuera similar a la dinámica que necesita y no es porque se pregunten, sino porque intuyes que la otra persona tiene las características. Buscaría a alguien, pues, sumiso, alguien desconfiado porque se nutre, el infiel se nutre de esa mirada constante de descúbreme. Es un juego psicológico. Y así me fui dando cuenta a quien es una persona que es muy dependiente, busca un controlador o busca una controladora. Entonces hay muchos hombres que tienen mujeres que les dan órdenes todo el tiempo y son líderes y tienen empresas, pero en determinado momento cuando los ves en su casa te sorprende el cambio. He tenido alumnos que de verdad los ves públicamente con un liderazgo total, pero en casa da pena como están viviendo. Pero entonces no es tanto por qué te tocó esa mala suerte, sino cuando tú descubres a quién eliges, puedes descubrir quién eres. Si no, no estarías ahí. Qué duro, ¿no? Duro. Un hombre violento, ¿a quién crees que buscaría? ¿Qué tipo de mujer o una mujer violenta, que también hay? ¿Qué tipo de mujer? No buscaría a alguien que esté consciente de su valor personal, no le serviría. Una persona que se da a valer por sí mismo. Buscaría a un líder. Buscaría a alguien. Sano, alguien que se valga por sí mismo, alguien que no busque depender. Por eso es que cuando pasa por nuestra vida una persona, se queda solamente la que tiene una sintonía con nosotros. Les voy a poner un ejemplo cruel. Me gusta mucho estudiar también el perfil criminológico. Y los delincuentes que han sido estudiados han externado que eligen a su víctima. Pero le dicen, ¿cómo la eliges? Cuando pasa, sé que es fácil atacar y sé qué personas debo dejar ir. Esa es la energía que transmitimos. Si vamos todos asustados, desconfiados, inhibidos, débiles, distraídos, pues somos víctimas fáciles. Lo mismo pasa en todas nuestras relaciones. ¿Por qué elegimos a las personas que se van contactando con nosotros? Pero lo más interesante es que me di cuenta que nos quejamos y sufrimos. No sé si has escuchado o lo has vivido, que en alguna reunión en café estás hablando de lo mal que se portó una pareja contigo. Y la otra persona externa también lo mal que le ha ido. Y entonces todos empezamos a compartir las desgracias. Y si alguien llega y dice que le va bien, pues lo sentimos extraño y seguimos con nuestro diálogo. De esto estamos sufriendo y ve qué mal nos está yendo. Cuando yo empecé a decir, dime todo lo que es tu pareja, todo el mundo decía, porque esto fue un estudio que se hizo con varias personas. Varias decían, ah, no, pues mira, me tocan puros mantenidos, sinvergüenzas, infieles, celosos, posesivos, no quieren trabajar, me exigen. Ok, esas son las... Ahora, ¿quieres saber qué tipo de mujer buscan esos hombres? Y ahí es donde se impactaba. Si tú no fueras este tipo de mujer, ese hombre no se hubiera detenido en tu camino, ni te hubiera visto. Ay, pero eso suena como a shock. Es durísimo. Caer en un shock. Es durísimo. Darte cuenta, estas características tiene mi pareja o mi expareja, entonces, ¿cuáles tengo yo? Es como ver las sombras y de pronto ponerles un espejo clarito. Imagínate que dijeras, yo nunca he tenido una pareja sana. Qué bueno, para que te des cuenta de que tú no estás sano. Entonces, sí te mueve mucho, cambia la manera de ver las cosas. Después de eso, me puse a trabajar en la parte de, si no me gusta el tipo de pareja que estoy atrayendo, y yo cómo lo quiero, o cómo la quiero, no, pues a alguien fiel, o no, todas las características que quieras poner, bueno, entonces, ¿yo seré atractivo o atractiva para ese tipo de persona? ¿O por qué no me ven? En toda esta comunidad, no puede ser que no haya una sola, o uno solo con esas características, ¿y por qué no me he encontrado? Pero probablemente, muy seguro, no estás en la misma frecuencia. Para encontrarnos, tenemos que estar en la misma frecuencia. Yo estoy segura que tú lo has vivido, yo a veces lo reviso y me impacta. Cuando estamos en una emoción determinada, nuestros pacientes o nuestros clientes empiezan a venir con esa emoción. Aún cuando te estés dedicando a otra cosa o que vayas a hacer una cirugía, escuchas emociones similares, situaciones similares a las que estás viviendo. Y cuando no te cuestionas, pues pasa así inadvertido, pero cuando revisas, ¿cómo puede ser que estén mis clientes viniendo con este tema? Te lo prometo que me ha pasado. ¿Qué les parece? Empiezo a ver, dice, pues esta que está ahí, soy yo, o sea, se sentó, mi cliente soy yo, está diciendo lo mismo que estoy viviendo. Y empiezas, y otro más, no, esto ya, esto ya es demasiado. Entonces empiezas a revisar, empiezas a cambiar y haz el ejercicio, empiezan a cambiar los diálogos de tus clientes. ¿Qué les parece interesante? Pero Toño no perdona, nos tenemos que ir a un bisturizazo. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este subprograma, tu bienestar al aire con mi queridísima amiga, mi ángel rescatador Blanca Mercado, con este tema de dime con quién andas y te diré finalmente quién eres. Cuando uno lo vive, cuando ya a uno le toca vivir esa parte, yo recuerdo en este crecimiento que me ayudó muchísimo Blanca, toparte de pronto, yo de hecho un día hasta lloré, 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 porque le decía, Blanca, estaba en la oscuridad y ahora estoy viendo mis sombras, porque finalmente son tus sombras que te niegas a verlas de quién eres realmente tú. Blanca amorosamente me abrazó y me dijo, es que estás entrando en la luz. Claro, si estás en un cuarto oscuro, pues no hay sombras, pero en el momento que te vas acercando a la luz, empiezan a aparecer tus sombras que van contigo. Y es, ahora sí, tu decisión regresarte a la sombra o seguir caminando hacia la luz y empezar a trabajar con tus propias sombras para poder ser mejor persona. ¿Va por ese lado, Blanca? Sí, totalmente. Y no se termina de aprender nunca porque yo pienso que muchas de las personas que nos están escuchando están revisando o espero que estén revisando su relación de pareja, la que tienen ahorita, la que tuvieron, o las que no han tenido, porque también a través de eso te vas dando cuenta qué estás proyectando y qué estás experimentando porque tú lo estás eligiendo. El hacerte responsable es lo que nos cuesta más trabajo. Es más fácil voltear y señalar al otro y decir que no me gusta y tenemos una lista de lo que no nos gusta de los demás, pero no nos podemos saber cómo es que esa persona es así, para qué es así y cómo podríamos agradecer su forma de ser independientemente de que nos haya lastimado o no. Algo que también aprendí que se va desarrollando en este libro de Dime con quién andas y te diré quién eres de Pax México. Aprendí que si no recuperas la lección que te deja tu maestro o maestra, que es tu pareja, son los maestros más intensos, los cursos más intensos vienen de la pareja. Así que quien nos escucha y no ha tenido una pareja, la verdad es que la lección más intensa viene de una pareja, de un compañero o de una compañera de vida. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cuando nos casamos dijimos que hasta que la muerte nos separe. Sí. Y tú y yo sabemos que pues no. Pues no. Hay muchos que sí lo van a lograr, espero que muchísimos, otros que no, que aprendemos en el camino que no es así, que hay que trabajar constantemente y que a lo mejor sí, hasta que la muerte nos separe, es el aprendizaje que recibo de ti. Sí, pero cuando volteas y ves a esa persona como el maestro y maestra de vida que vino a mostrarte una lección que te hacía falta, es otra forma de ver la situación. Y un ejercicio que me gusta mucho y que viene en el libro es que hagas una lista de todas las parejas que has tenido. Y digo todas porque quiero que pongas todos los novios, novias que has tenido, que hayas tenido una relación profunda, no pasajera, no novios del kinder o de una semana, no, pero sí novios con los que hayas tenido una relación profunda, una relación afectiva intensa, que hayas dicho lo amo, me ama, que hayas sentido formalidad en esa relación. Haces tu lista, no sé, 2, 3, 10, 15, 20, todas las personas que has conocido. Pones el nombre y al lado del nombre vas a poner la característica que más identificaba a esa persona. Todo lo que ves, noble, enojona, paciente, lo que la identificaba. Y después de haber puesto su característica, vas a revisar qué te enseñó ese rasgo en específico de esa persona en tu vida. ¿Qué aprendiste? Desde la primera persona que vino a tu vida y que se fue y que a lo mejor te rompió el corazón cuando tenías 15 años, pero fue importante, entonces la anotas. ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste? Y revisa de todas las parejas que has tenido si no se está repitiendo la lección. Porque cuidado si me dices, aprendí con el primero que tengo que respetarme. Aprendí con la segunda que tengo que respetarme. Aprendí con la tercera que tengo. Oye, espérate, entonces no has aprendido. Claro. ¿Qué lección se está repitiendo? ¿En qué se parecen esas parejas? Eso es muy importante. A mí me gusta mucho ponerlo en práctica, utilizar siempre cuaderno y pluma, porque al aterrizar y al escribir nos ayuda a manejar los dos hemisferios. Otro ejercicio es poner en una hoja un círculo y en el círculo anotar alrededor del círculo los nombres de esas mismas personas. Tú te pones en el centro del círculo. Son todos tus maestros y maestras de vida, todo lo que has tenido alrededor de tus parejas. Y dentro del círculo, donde está tu puntito, todo lo que tienes que agradecer. Así haya habido un maltrato horrible, lo que tú hayas pensado que era un trauma, que te duraste en superarlo años, pues esa es la lección más hermosa. Y ver a cada uno de esos maestros como generosos, generosos por haberte acompañado y haberte dado esa lección con lo poco o mucho que aprendiste. Porque solo en ese momento eres capaz de soltarlo. Mientras no sueltes a tu maestro, sigues en el mismo nivel. Qué duro, ¿no? Tienes que soltarlo. Y la única manera que existe de soltar a un maestro de vida es agradeciendo. Y también reconociendo que debe partir. Porque a veces nos separamos y estamos así. No estamos soltando. ¿Cómo sé que estoy agarrando a mi ex? Estoy hablando de él o de ella todo el tiempo. Si tú te sorprendes hablando de un ex o de una ex, es que no lo has soltado. Aunque hayan pasado, tengo alumnos o alumnas que han pasado 20 años, 15 años o más, y todavía siguen hablando de esa persona como si estuviera presente. Entonces ahí no sueltas. Entonces no aprendes y no agradeces. Tan no agradeces es que crees que la otra persona te pertenece y no quiere soltar y no puede el cerebro permitirse rescatar esa experiencia. Hasta con el título de propiedad, ¿no? Sí. O sea, que no te animas a decirle por su nombre y le dices mi ex, mi ex. O aquel, aquella. Te estás echando en el morral, ¿verdad? Entonces cuando tú estás hablando mal, eso también es muy importante, cuando tú hablas mal de tu expareja, en realidad de quien estás hablando mal es de ti. Si yo te digo, oye, solamente me han tocado hombres malos, crueles, infieles, envidiosos, traidores, pues a tú a ellos no los estás viendo, pero me estás viendo a mí. Y entonces la imagen que te estás formando es de mí. Sí, es como, ¿por qué te toca tan mal la suerte, no? O sea, ¿cómo le haces para escogerlos? El problema no es encontrarlos, el problema es que a todos les das el número de teléfono. O sea, tú mismo provocas esa relación, que comience y que siga. O sea, ¿cuánto tiempo? Esto es lo más duro, porque a veces tenemos maestros que nos encantan o maestras que nos encantan, pero no es para siempre. Entonces, ¿te imaginas qué emoción tener una pareja y que sepas desde el primer día que no sabes cuánto tiempo? Que nuestra conciencia mágica queremos pensar que es hasta el último día de nuestra vida, pero la vida, la realidad nos muestra que no se sabe, que nadie puede estar totalmente seguro y que el que está seguro de que no va a cambiar nada, pues está dormido. Y eso lo estamos viendo no solamente en la pareja, en la vida diaria. La misma estación está haciendo transformaciones muy fuertes. Acabas de comentarnos como hay otra transformación que viene. Entonces, la vida es transformación constante. Si supiéramos lo importante del instante que estamos viviendo y del maestro o la maestra que tenemos enfrente, creo que gozaríamos más y nos contentaríamos más rápido cuando tuviéramos un problema. ¿Cuánto tardamos en resolver un conflicto si no sé si este maestro mañana o esta maestra mañana va a estar conmigo? Entonces, quiero aprender todo lo que pueda de ese maestro o de esa maestra por el tiempo que me permita. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero nos tenemos que ir con en esta no sin bandera. Vámonos a música y a nuestro bisturizazo. Ya estamos aquí de regreso. En este, el teléfono no sirve el, no estamos whatsappeando mi buen Toño. A ver, vamos a ver ahorita Toño se va a encargar de echar a andar o básame el mismo celular ahí los veo. Para que no tengamos problemas. Porque yo estoy seguro que esto está moviendo, está moviendo de todo. A ver, vamos a ver dónde está, aquí está el whatsapp. Estoy viendo pues mucha participación a través del face. Buenos días, muy buenos días. Aquí, nada más que hay mucho. A ver aquí, vamos a ver, vamos a ver. Empezamos a las 7. Empezamos aquí, empieza a las 7. Buenos días, doctor. Saludos a Blanca. ¡Qué milagro! Ay, muchas gracias, muchas gracias por acordarse. Ahora ya entiendo, por eso llovió. ¡Sí! Yo dije, ¿por qué? Le dije, señor, hoy no tocaba. Pero sí. Ya entendí. Linda lluvia. Linda lluvia. Doc, pásame la receta de la carne, por favor, gracias. Pati Cermeño. Prometo hacerla. Es muy laboriosa. Es muy, muy laboriosa. Pero queda, no, 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 que qué bárbaro. Muy buenos días, doctor Gil. Qué gusto escucharlo junto con Blanca Mercado. ¿Cómo podemos comprar su nuevo libro desde el extranjero? Gracias. ¿Qué podemos, dónde lo podemos encontrar? Por internet lo pueden comprar. Nada más pones el título del libro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y ya está en internet. O Blanca Mercado. O desarrollo humano, arroba blanca mercado punto com. Me mandas un correo y también te mando acceso. O también hay un canal de YouTube, Blanca Mercado. Y también ahí encuentras mucha información de los libros. Y hoy, para los que viven aquí, voy a estar en la fil a las 6 de la tarde. En el stand F7. Por si quieren ir a platicar conmigo. Ah, miren. Hoy voy a estar ahí. Y qué gusto me da. Me da muchísimo gusto. Entonces, se pueden meter a buscar el libro Blanca Mercado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Y pedirlo por internet. Sí, y está muy fácil conseguirlo. En todo el mundo. Y va, bueno, además de que van a ver toda la gama de libros. Sí. Porque tienes ya varios. Ya son 11. 11 libros. Estoy escribiendo el 12. Que parece que quiero entrevistarte. Con todo el gusto del mundo. Bueno. Porque yo tengo una teoría de por qué no aguantan las parejas. Ah, qué bien. ¿Ves? La voy a compartir contigo. Muy bien. Después de haber hecho un análisis, a ver, por qué tres meses es el tiempo, tres, cuatro meses es el tiempo que estas segundas vueltas, una segunda vuelta mujer, hombres, se conocen, salen a pasear, está la luna de miel y a los tres, cuatro meses truenan. ¿Por qué? ¿Ese es eso? Ah, muy bien. Primero lo tengo que compartir contigo. Ok, perfecto. Eso lo tengo que compartir. Un cafecito. Un cafecito. Ese fue un análisis. Irma. Hola, Irma. Irma, ahí de presa. Buenos días, querido doctor. Saludos a los dos. Muy buen tema. Muchas gracias, Irma. Yo aprovecho para que nos des tu teléfono, Blanca. Claro que sí, es el 331-602-74-85. 331-602-74-85. A ver, es para este programa. Adriana, muy buenos días, doctor Gil. Qué gusto escuchar. Este ya lo habíamos leído. Acá está el otro. Es que no le entiendo aquí. A ver, aquí está. Ahora sí. Muy buen día. Buen día, ¿cuándo sabremos la hora exacta de tu programa? Muy interesante tema. Les saludos a la doctora Blanca Mercado. Muchas gracias. Alba Cermeño. Todavía no sé, pero va a ser en la noche. Vamos a mover la consulta para poder estar aquí con ustedes. Buenos días, apreciable doctor Gilberto Priego y doctora Blanca Mercado. Es un deleite escucharlos. Aprendemos y también disfrutamos de la simpatía y alegría que nos transmiten. Son una bendición para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Soy Susanita desde Florida. Ay, Susanita. No nos ha dejado Susanita. Hermosa. No nos ha dejado. Muy buenos días. Saludos a Blanca. Qué milagro. Ah, bueno, este ya lo habíamos leído. Ahí está. Vamos a... Hay más, pero también aquí está. Me interesa participar... No, este no es para mí. Con razón. Es para las cisternas. Las cisternas siguen a continuación. Francisca, muy buenos días. Un par de personas que me inspiran y me educan. Gracias. Dios los bendiga. Les deseo lo mejor. Muchas gracias, Francisca Quesada. Te agradezco mucho. Tenemos que irnos al siguiente bisturizazo con la canción No Discutamos de Luis Miguel, pero regresamos para tratar de hacer un poquito de cierre en este programa. Con los amigos del Face, seguimos disfrutando. Debes de conocer más a la persona. ¿Listo? Ya estamos al aire, Toñillo. Bueno, es que también estamos platicando a través del Face. Recuerda, el Face es Gilberto Priego Figueroa. ¿Tu Face? Es Blanca Mercado. Blanca Mercado. Y bueno, ahí estamos cruzados. Sí, sí. Ahí nos conocemos. Bueno, pues ya estamos aquí en la recta final de este programa. Adriana, qué buena noticia que aunque van a cancelar este programa por las mañanas con el Dr. Gil, están planeando darle otro horario. Qué buena noticia. Estamos ansiosos de escucharlo de nuevo. Muchas gracias por todo el tiempo que nos brinda Dr. Gil. Al revés, gracias a ustedes por estar aquí al pendiente. Y bueno, pues para mí es muchísimo gusto. Esta es la verdadera esencia de Radio Mujer. Ojalá que cambien para mejorar. Pues tenlo por seguro que nos estamos adaptando a estos cambios que finalmente es lo que debe de interesarnos e importarnos. Y bueno, pues continuamos. Te dejo el micrófono para que nos quedan unos minutos para este cierre. Bueno, para cerrar este tema que me encanta, dime con quién andas y te diré quién eres, que nace de un sueño, un sueño en el que, en ese estado de plenitud, sentí que podría comunicar algo. Digo, era una charla entre Dios, la voz de Dios y tu servidora y le preguntaba cosas sobre la pareja. Y en esa charla, que en cuanto despierto siempre tengo una libreta, yo siempre tengo una libreta en donde quiera. Empecé a anotar todo lo que me había dicho, todas las preguntas que yo tenía. Y entre ellas era, ¿por qué terminan las relaciones y por qué comienzan? Y así nace este libro. Y él, entre muchas respuestas que viene en la obra, decía, ¿por qué estabas listo para eso? ¿Estabas listo para que comenzara? ¿Estabas listo para que terminara? Y me ayudó a comprender muchas cosas y retroalimentándome en un desayuno con varias mujeres en el que cada una les pregunté qué tipo de pareja traes y se lucían diciéndome qué tipo de pareja. Después revisamos, entonces, ¿qué clase de persona soy? Este estudio, hay varias características, hay como ocho, nueve tipos de pareja, pero tú lo revisas, te voy a traer un libro, y checa. Y fue, es totalmente después del laboratorio que hicimos. O sea, tú dices, este es el tipo de parejas que siempre tengo, y checa con el tipo de persona que eres. Lo duro es que a veces no te gusta la persona que descubres que eres, pero lo aceptas y dices, ay, sí, sí, la verdad sí coincide mucho. Y algo que para mí era fundamental transmitir es que todo pasa para bien. Aún las cosas que no nos gustan, todo es un regalo, y todo es algo que es significativo. Pero depende de nuestro grado de conciencia, de ponerle atención, eso es la conciencia, el que podamos rescatar lo bueno de la experiencia. ¿Sabes algo que he notado que nos complica la vida? Que estamos constantemente evaluando si nos gustó o no nos gustó. Pero algo que no te gustó puede ser mucho más generoso contigo que algo que sí te gustó. Recuerda alguna experiencia que haya sido incluso traumática y después revisa qué pasó. Y te vas a dar cuenta que en experiencias muy duras descubriste situaciones muy plenas. Cuando yo desarrollé un tumor que me invadió mi organismo y que me llevó a estar en una crisis y que me hablaban los médicos de la muerte, fue cuando descubrí que quería ser escritora. Y ahí surge mi primer libro de 12 pasos para ser feliz. Dije, bueno, si me voy a morir, pues antes de morirme, pues les dejo a mis hijos algo que sea significativo. De que a pesar de que te esté yendo de esta manera tan dura, de que te tienes que despedir cuando tus hijos estaban pequeños, pues que se acuerden de mí. Bueno, la vida me dejó y entonces decidí y descubrí, gracias a esta experiencia traumática, que quería escribir. Entonces, cada experiencia te lleva a algo. En la pareja es tu mejor maestro, tu mejor maestra. Entonces, permite que entren personas a tu vida porque ellos son el reflejo de quién eres tú en este momento. Ay, qué padre, Blanca. Mucho por aprender. Muchos maestros, muchas maestras en esta vida. Y entender que los problemas no son la maldición del quinto infierno, sino la oportunidad de aprendizaje y de encontrarle el valor a lo que acabas de pasar. Exacto. Porque muchos dicen, no, 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 es que la maldición cayó sobre de mí. Claro. Pero si lo transformamos a bendición, fluye. Si no, nos quedamos con un trauma. Pero si somos capaces de decir, a ver, no es tan automático como a perdonar la herida y demás. No, es simplemente, ¿qué aprendí? ¿Qué me dejó esta persona en mi camino? Y porque apareció, créeme, que si no fuera el momento y no estuvieras en ese canal, esa persona no hubiera aparecido. Las circunstancias. A su momento decías, y una persona te decía, ojalá que estos cambios en la estación sean para bien. Los cambios siempre son para bien. Claro. Y los cambios son cambios. Y todos los días hay cambios. Y en la relación de pareja es donde somos más duros. A un hijo le perdonan muchas cosas, a un padre le perdonan muchas cosas, a los hermanos, pero a la pareja es con quien eres más cruel. Y la razón es porque es tu espejo. Yo no me veo. Yo me veo a través de mi pareja. Hasta que eres consciente y pasas tiempo en soledad y crecimiento, entonces te ves. Y entonces una pareja sana es aquella, fíjate, una pareja sana está formada por tres, es un trío. Él, ella y la relación. Sí. Que tiene personalidad la relación. Tiene una energía. Una pareja enferma o simbiótica es él y ella. Por eso los ves peleando. Por dos niños que tienen heridas defendiéndose. Se acabó el tiempo. Ay, pero vamos a seguir en esto. Porque la vamos a seguir invitando a mi ángel rescatador Blanca Mercado. Blanca, te agradezco mucho. Gracias, amigo de corazón. Muchas gracias. Ya quería verlos, Toñito. Muchas gracias a todos ustedes. El tiempo se fue rapidísimo. No me queda más que decir. Gracias, muchas gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Gaby en la producción. Y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso. Que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto. ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos. Adelante, quédate con las cisternas. Que Dios te bendiga. Chau. Chau. Chau.